señores y para los que estaban diciendo que la policía de kenia no se había hecho sentir en haití comenzaron los enfrentamientos con las bandas armadas los detalles después de la intro tenían nos que iban acompañados de al menos ocho de los nueve vehículos blindados uno de los cuales se averió más policía de kenia llegaron a haití 200 más y empiezan a enfrentar la banda de esta semana yo estoy loco porque los nombramientos sigan hay ocho nombramiento no pero faltan los claves cuáles son los claves medioambiente educación deportes hay medioambiente educación deportes cual más medioambiente educación deportes ministerio de defensa obras públicas educación cuáles son nuevos otra vez educación medioambiente y deportes pero es que eso es barrio es que se de deporte se de deporte nada personal contra él no lo conozco no lo he visto nunca ojalá no verlo bueno si lo veo amén verdad yo elenio porque uno no tiene por qué tener nada personal sacarlo de ahí fracaso total fracaso no puede ni siquiera controlar las instalaciones deportivas y que permitiendo ser en el parque del este pero debieron de quitarlo al otro día en la noche presidente debió usted de llevárselo para allá para la isla beata vaya a ser cerito con el tigre ese para la isla beata usted abusadorazo yo camino ahí tengo que pasar frente a él todos los días seguro me ve por la ventana seguro de ahí va lazaroso no seguro de ahí va lazaroso e que más que más maría elena de paula dice ella que del sns que más dismay lee heredia rosa broclaro pero ese hombre yo hablé como 10 veces con ministro controle las áreas pero las áreas verdes del centro olímpico lo parqueo arriba le van a parquear a usted le van a parquear los vehículos en los bigotes se lo va a parquear a la gente para no decirle en otra parte en su parte pudenda le van a parquear los vehículos que no se va a dar cuenta usted no puede controlar eso no no pudo nunca un desorden lleno de basura eso todo feo y todo sucio y mire lo que permite en el parque del este sáquelo de ahí de medio ambiente yo ni voy a hablar ahora si es para poner a otro musuruco ahí en medio ambiente mejor de esa vaina así que se des que se caiga sola porque ya van tres si usted va a poner un musuruco en medio ambiente suelta esa vaina donde más interior y policía industria y comercio que más prosígueme diciendo yuelen tiene miedo maría lópez dime mi amor dice alguien le dice julio césar méndez la educación es básica para avanzar fundamental básica no la educación es todo todo es la educación todo no no es que básica ni ni que la maíz no no la educación es todo todo yo prefiero que el país no tenga ni luz siquiera y que la gente tenga luz en la cabeza ya yo ni quiero ni hablar de eso a propósito hoy sale un trabajo muy bien de inés inés aispón en el diario libre sobre un trabajo bien bien ponderado sobre un estudio que se hizo de los docentes este trabajo de inés qué opinan los maestros señores de un trabajazo está calzado por la firma de la destacada inés aispón y es un trabajo que hizo berenice pacheco salazar phd doctora y joan no boa máster para idet la iniciativa dominicana para una educación de calidad lo que tiene este estudio recoge todas las informaciones para entender el sector desde su experiencia cotidiana es un estudio hecho a los maestros desde adentro no al gremio no a los maestros señores en ese estudio que se hizo a los maestros de forma independiente no con el gremio ni siquiera hablaron del salario sino de los problemas que tienen y lo que ellos consideran ocho mil docentes fueron los estudiados la respuesta de ocho mil docentes muy amplio el estudio directores inspectores docentes se mostraron muy receptivo al trabajo y hablaron de todo allí los problemas son muy parco al hablar dice el estudio piensa que se debe construir más escuelas que los libros lleguen a tiempo y nombrar más maestros no piensan en soluciones o de los problemas piensan que todos los maestros creen que el problema es que alguien venga de afuera y no lo resuelva es decir lo que se denomina en psicología locus de control interno como que para que la cosa se arregle tiene que venir un mesía una concesión errada es un sesgo incluso los problemas tenemos que resolverlos nosotros aunque alguien nos ayude o nos asesore muchas preguntas ¿no? los partidos políticos dicen que sí que se micullen y se meten en la educación los concursos no han solucionado todo pero han contribuido tremendo trabajo búsquelo en diario libre más información este día bueno entonces nos vamos sin visa para Tailandia eso va a ser una chulería sin visa para Tailandia ¿qué otra información nos dan en este día? bueno también Biden ha dado positivo al COVID-19 oiga esto para completar ¿verdad? para completar el pastel ahora Biden tiene COVID que lamentable muy lamentable casi dos tercios de los demócratas quiere que Biden se retire según una nueva encuesta para mí él no va a terminar en la boleta no va a ser el candidato de los demócratas para mí que lo van a cambiar ¿qué más? que Charlie Mariotti dice que el gobierno es incompetente e inecto le llama caquistocracia le llaman a los gobiernos inectos e ineficientes eso dice el secretario del PLD el amigo Charlie Mariotti incompetentes e inectos hay muchos incompetentes hay muchos inectos no solo dice Mariotti lo dice mucha gente que yo no sé qué diablos buscan en la administración pública ya cuatro años después usted sabe para dónde va desde los primeros seis meses no es así Julenio tú te das cuenta si va a servir si va a servir para algo a los seis meses ya lo que hacen es daño después de ahí si no sirve lo que produce es daño social Héctor Porchela en la junta de aviación civil ya lo dije y eso es parte de las informaciones de este día esto es todo por el momento pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como está recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos muchísimas gracias